¿Qué tal Paola? ¿Cómo estás? Así es este presunto ladrón no tuvo otra idea que lanzarse desde el techo al parecer de su vivienda para escapar de una intervención policial y es que justamente la policía logró dar con la captura de estas cinco personas que horas antes le habían robado a una pareja de ciudadanos alemanes que disfrutaban de un día de turismo en La Punta cuando según nos detalla el comandante Corilla Huamaní se extraviaron cerca de la zona del óvalo de 2 de mayo y ahí fueron interceptados por hasta 10 personas quienes en manada golpearon y asaltaron a esta pareja de ciudadanos alemanes quienes estaban en El Callao pues como te comentaba disfrutando de un día de turismo cuando se llevaron esta mala experiencia fue un ciudadano peruano, un buen samaritano quien ayudó a esta pareja, los llevó hasta la comisaría de El Callao quienes iniciaron las investigaciones correspondientes al mismo instante tomaron acciones para lograr capturar a estos cinco presuntos delincuentes a quienes además les hallaron el teléfono celular de uno de estos ciudadanos extranjeros escuchemos al comandante que nos ha detallado acerca de esta intervención del día de ayer a horas de 18 y 50 aproximadamente se apersonan acá a la comisaría dos ciudadanos de nacionalidad alemana acompañado por un buen ciudadano de nacionalidad peruana indicando que estos extranjeros habían sido víctimas de asalto y robo y agresión física por sujetos desconocidos en manada a la altura de Girón 2 de mayo, cuadra 11 acá en El Callao inmediatamente personal policial organizó un operativo en los lugares logrando visualizar a sospechosos en lugares aledaños en los techos que al notar la presencia policial optaron por darse a la fuga o tratar de escaparse y uno de ellos cayendo a uno de los domicilios donde personal policial con apoyo, autorización de los vecinos ingresamos a los domicilios y logramos capturar a cinco delincuentes como te comentaba entonces Paola y hemos escuchado también al comandante son cinco personas capturadas, cuatro de ellos ya han sido derivados a la de Píncri del Callao y uno de ellos un joven de apenas 18 años quien se termina tirando de la vivienda, de su vivienda al parecer todavía permanece internado en el hospital, ha terminado policontuso y su destino luego de recuperarse pues va a ser efectivamente la prisión con esta información entonces volvemos a Estudios Centrales contigo Gracias